Pues nada, estamos ya preparadas para los años 60 y bueno si venís a Tarancón o queréis venir a la fiesta de los años 60 os podemos ayudar muy gustosamente a encontrar vuestro look de los años 60. ¿Qué looks propones? Porque es un poco lioso, uno no sabe muy bien por dónde empezar, qué estampados, qué cortos, qué largos, qué cortes. Bueno yo son los de chica, el ropa no va a estrenar pero sí que damos tres looks, digamos, para que cambies, para que cada año vayas de una forma. Sería también así. ¿Y qué peinado o qué complementos le irían a ese estilo? Pues este le iría, lo que te digo, cara lavada, bolas, moño con coca y a lo mejor alguna cinta blanca de este estilo. Nosotros le ponemos margaritas porque es más carnaval y tal, pero si la llevas lisa mejor. Nada de peluca, nos gusta que la gente vaya bien y que vaya lo más aproximada a esa época. Siempre las gafas, eso sí, porque digamos que dan un punto de, como de quitar del corte y que es un poco careta. ¿Y las medias de qué color? Porque eso también a veces... Pues la gente intenta meter que si fucsia, que si verde, pero yo metería una media de color carne y si tienes unas manoletinas mejor. Esto es como iría mi madre, digamos de chica, bien, chica del pueblo que es una altura corta con la nodilla, aunque ya estaba la minifalda, los 60, pero ellas no eran tan atrevidas. Digamos que eran, pues eso, trabajadoras y apañadas. Muy bien. Otro look que proponemos, pues es algo de este estilo, que estas ya son las chicas de Madrid, de la Capi, que ya estaban puestas un poco más en lo que era la moda y ya estaban puestas, pues en viajes a Londres, ya sabían que las minifaldas y la psicodelia, los cuadros, las pamelas, los sobreros floppy, que por cierto, sorteamos uno aquí en chic. Todo esto, digamos que ya se está viendo una 60 con más estilo. Tenemos también algo así de este estilo, con lo que es las tiaras, que las hacemos aquí en chicle especial para los 60. También, estas ya son, digamos, un poquito más puestas en la moda. ¿Zapatos y peinado? Zapatos, pues aquí ya hablamos de bota blanca y hablamos ya de, puede ser, el pelo suelto, porque sí que ya es una mujer que le gusta o llevaba el corto como la modelo Twiggy, o ya digamos que está más puesta, o lleva el pelo suelto. Se quita el moño y se quita también lo que es ataduras, son más tipo baby doll, que no marque tanta cintura como los 50. El último look que proponemos ya es más psicodélico y más hippie, que también, pues otro año que podemos cambiar, ¿no? Este puede ser algún tipo de chalequito así, este es total, con algún pantalón de campana y también lo que es pamela. Algo así, también estaría muy bien. O puede ser también algo como tenemos aquí en el mariquí, en plan largo, con alguna estola, con también la pamela, de este estilo, con collar y digamos que un poco ya diferente, pero esto ya es casi 69, 70. Por lo menos hacemos hippie, pero no el hippie hippie que hicieron las niñas, ¿no? Es un hippie con estilo, un poco hippie chica. Y luego también tenemos alguna falda corta, mini, que como no, en los 60 fue la revolución. Mary Kwan con la mini falda, que también hace honor, pues eso, a la psicodelia. Que esta también es ideal con un chaleco y algún jersey de cuello alto. Bueno y simplemente deciros que en Chic sorteamos una pamela como esta, si no os toca no pasa nada, porque también las vendemos aquí en la tienda, solamente porque pongáis me gusta en Facebook y hagáis un comentario sobre los 60, que os parece, que ropa queréis que traigamos el año que viene o que os parece que es la tienda. Hazse a través de la Plaza del Comercio. Y nada, que felices yeyes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!